Ahora no han visto mal modo y ahora no han visto mal modo y ahora no han visto todo es aire. Ahora no han visto todo es aire. Ahora no han visto mal modo y ahora no han visto todo es aire. Nuestros hermanos están luchando por el derecho de vivir en su tierra, esa tierra donde vivieron sus padres y sus abuelos, esas tierras que les dan los alimentos, pero que también cobijan sus sueños, su historia, su familia, su cultura. ¿Y usted, Ángel? ¿Qué ha venido a hacer aquí? Vine a servir a Dios, a predicar su palabra y a buscar dinero. Si yo me deshago de la finca, si perdemos esta finca, yo voy a tener que irme del pueblo. Yo lo que necesito es dinero para largarme a este maldito pueblo y construir mi templo. ¡Entonces yo le consigo su dinero! En el catecismo siempre aprendí que los verdaderos ángeles están en la gente que nos rodean y que no cuidan esos ángeles que no tienen algo. El problema es, si se mete el diablo y hace trampa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!